Hola, soy la nutrióloga Luisa Gutiérrez y hoy te presento la cápsula de nutrición en Posta MX por 4Buddies. Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas, pero también nos ha recordado a todos y todas lo importante que es una alimentación sana y llevar una vida activa, no solamente para reducir la gravedad de una infección, sino también para prevenir enfermedades que dañan nuestro organismo y nuestra calidad de vida. Es por eso que te comparto estos sencillos puntos que te ayudarán a mantener un peso saludable durante la pandemia. Crea una rutina, aun si estás en casa. Si te encuentras trabajando desde casa, trata de establecer horarios para comer, realizar algún tipo de actividad física y sobre todo descansar. Realiza actividad física, rutinas en casa, caminatas, subir y bajar escaleras de 30 a 45 minutos al día. Cuida las porciones de tus alimentos. Recuerda que puedes utilizar la guía del plato saludable. Aumenta el consumo de frutas y verduras, en lo posible crudas y con cáscara, ya que estas proveen vitaminas, minerales y fibra, los cuales son nutrientes necesarios para una dieta saludable. Bebe más agua y omite bebidas azucaradas como los refrescos, jugos y el alcohol. Evita el consumo de alimentos procesados altos en azúcares simples y grasas saturadas. Duerme lo suficiente de 7 a 8 horas diarias. Maneja la ansiedad. Debemos normalizar nuestra salud mental y emocional. Puedes meditar, hacer ejercicios de respiración o ir a terapia con un profesional del tema. Y por último, enfócate en crear hábitos saludables y deja a un lado las dietas restrictivas. Déjame en los comentarios de qué temas te gustaría ver en las siguientes cápsulas de nutrición. Me encuentras en mis redes sociales como arroba nutrióloga Luisa GTZ y no olvides seguir a Posta MX en todas sus plataformas. Hasta la próxima.